Tal como tú lo señalaste en la presentación, nosotros estábamos muy esperanzados del anuncio de la apertura de los pasos fronterizos, ¿no es cierto?, los terrestres y específicamente en lo que concierne nosotros en los hornos, el paso Cardenal Zamoré. Lamentablemente, al poco andar, nos enteramos de que esto ha sido postulado, y esto tiene dos efectos, bien tú lo señalabas y quiero hacerme cargo también de eso. Uno, que es el efecto humanitario, ya diría que es como el más importante, donde hay familias, hay personas que necesitan trasladarse de un lugar a otro en la frontera, y lamentablemente por esta pandemia, por estas restricciones, no ha sido posible. Y lo otro es el impacto comercial. Nosotros teníamos la esperanza que con esta apertura pudiéramos de alguna manera dinamizar, poder mover en algún sentido el tráfico de turistas, tanto argentinos hacia Chile, como Chile también hacia Argentina. Cabe recordar que nosotros llegamos dos años, a lo mejor que ustedes, por cierto, con fronteras cerradas, con el tránsito restringido, y por ende la repercusión en el ámbito turístico ha sido enorme. Nosotros, y permíteme ser claro en dos aspectos. Uno, nosotros estamos conscientes de la gravedad de esta pandemia y ponemos como primer prioridad la salud y la vida de las personas. Eso yo creo que no está en cuestionamiento, ni nadie lo está de alguna manera poniendo en tela de juicio. Eso tiene que ser primero. Pero de la mano de eso, debería haber, a noche entender, yo no soy, primero que todo, no soy experto, me puedo equivocar, pero debería haber un aprendizaje, después de estos dos años, que nos permita tomar medidas distintas a las que estamos tomando, a las que tomamos en el primer tiempo. Cuando no sabíamos cómo se comportaba la pandemia, cuando no sabíamos efectivamente la transmisión como era, y lo primero que hicimos, tanto ustedes como nosotros, fue cerrar la frontera. Después de dos años, ¿vamos a hacer lo mismo también? Claro. ¿Hemos aprendido algo? ¿Podemos tomar algunas medidas distintas? Nosotros estamos, y en relación a tu pregunta concreta, nosotros hemos estado hablando con las autoridades, ya hemos manifestado nuestro interés y nuestra intención de sentarnos a conversar, de sentarnos y a plantear esta dificultad y a buscar en conjunto medidas que permitan, de alguna manera, ir avanzando, soltar un poco esto y que exista un flujo, ya sea humanitario, como tú lo señalabas, y yo también lo recalco, como también desde el punto de vista turístico. Efectivamente, Rodrigo, porque al mismo tiempo hay que decir que las exigencias están claras, que necesitamos portar el esquema completo de vacunación, y por lo tanto, contando con estos elementos, más las medidas de seguridad y profilaxis cotidianas, ¿se podría bien llevar adelante una cierta gestión de toda esta situación, volviendo a una cierta normalidad que seguramente no será igual que antes? Yo insisto, las experiencias comparadas tienen que ayudarnos aquí. Europa tiene, y siempre nosotros, por lo menos acá en Chile decimos, tiene meses avanzados respecto a lo que nos va a pasar a nosotros, ¿no es cierto? Hoy día en Europa hay una gran prolificación de contagio, al igual que está haciendo en nuestro continente, ustedes, por cierto, en Argentina, nosotros también acá, pero en Europa uno puede ver que se está permitiendo, con las opciones sí, pero se está permitiendo el flujo, el tránsito de personas entre países, tomando las medidas, e insisto, aprendiendo de la experiencia que nos ha tocado vivir. Claro. Entonces, podemos tomar algunas medidas, pero que permita también el tránsito de pasajeros, el tránsito de gente, el tránsito de turistas, el tránsito de ciudadanos que necesitan, en este caso, venir a Chile o ir a Argentina para visitar a una familia, por ejemplo. Así es, así es, totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista del intercambio comercial, bueno, también después va a haber que ver la evolución que ha tenido la economía en el marco de la pandemia, porque nosotros hemos tenido una devaluación bastante importante del peso, entendemos que también el peso chileno se ha devaluado un tanto con respecto al dólar, y hay un poco más de inflación, así que en este ir y venir que tenemos a lo largo de la historia, donde a veces nos conviene mucho ir a consumir en Chile, a veces se da en el sentido inverso también con los chilenos viniendo a Argentina, ¿no? Y esto es lo que vamos a ir descubriendo en la nueva etapa, también producto de la pandemia. Esto, en la economía, la economía tiene ciclos. Entonces todo esto va variando, va cambiando, pero lo primero, y coincidirás conmigo, es abrir la frontera o permitir el tránsito de personas. Después veamos cómo nos comportamos, qué le conviene más, qué le conviene menos, qué tengo que hacer, a qué voy a ir a Argentina, qué van a venir a Chile, sea consumir o solamente pasear, conocer, pero abramos, con restricciones, con cuidado, colocando la salud y la vida, las personas, primero que todo, pero abramos los pasos, abramos la frontera. Está muy bien, está muy claro, Rodrigo, le agradecemos muchísimo esta comunicación, que tenga muy buen día. Igualmente, muchísimas gracias por el contacto y a tu disposición cuando lo necesites. Gracias.